En realidad salió y tomó para la rotonda por Ibigoyen, dio la vuelta a la rotonda, volvió por Ibigoyen, se metió por Champañá, hasta Montecasero, ahí Montecasero Butti está cortada, así que hizo una maniobra ahí y salió por Ameguino hasta la Sarmiento, Sarmiento Cabildo, ahí en Cabildo ya me sumé yo, ya veníamos tres autos ahí, cruzó Cabildo, Cardonato, Cardonato Lozauce, Pedro Vargas, Juan 23, el Molino y salió por el tropezón, a la altura del pobre diablo ya iban dos móviles y íbamos 30 taxis por lo menos atrás y no había forma de pararlo, lo chocaron para volcarlo, para torcerlo en la ruta y no, no hubo caso, más la puerta de atrás la destruyeron, una camioneta en la entrada del Molino, una camioneta de la policía, le pegó el Quiñe como venía de costado y no, no lo pudo parar y se fue y ya no podíamos parar, por allá fue el tropezón, hizo hacer un trompo al 64, el tipo ya decidió no pararse, así que auto que se le pusiera la par, el tipo lo sacaba o lo volcaba o lo que fuera y bueno, nos seguimos hasta la entrada a los sifones, que le llaman cuando pasan la curva grande después del salto, pero ya a esa altura íbamos, no sé, 40 taxis por lo menos y 3 móviles y ahí en la, en los sifones le habían atravesado un semi la policía de ahí del salto, así que ahí no tuvo escapatoria y se tiró a la banquina y bueno, ahí llegamos, los que veníamos adelante, los alcanzamos a patear en el suelo, lo que se yo, hasta que ya llegaron la policía, hizo un escudo, lo cubrieron, hombre, igual rompimos el escudo y le seguimos pegando un rato hasta que pudo más o menos manotearlo, lo subieron a llegar al móvil y ya no dejaron tocarlo más, pero sí, fue una carrera grosa y ya te digo, 140, 150, fácil, todo, doble fila, como sea, pero sí, allá en el, en realidad en los sifones, ahí en la entrada, antes de entrar a Malvinas, ahí le atravesaron un camión y eso lo paró, si no, no lo paraba, no lo paraba hasta que no se terminaba como usted, porque el tipo iba decidido no dejar poner nada, que se le ponía al lado y ya te digo, el 64 casi no volcó acá en el tropezón.